El hogar realiza todos los meses la cena solidaria. Esta cena solidaria del 8 de junio, perdón, del viernes 8 de junio, va a tener unos invitados especiales, que son los perejiles, que es todo gracias a la gestión de norma, que fue ella quien se contactó con su coordinador y que hoy tenemos la suerte de tenerlos en salto para cocinarnos. Los perejiles, ¿quiénes son? Son un grupo de jóvenes mayores de 18 años que tienen más, que tienen síndrome de Down y junto con Leandro, con su profesor, hicieron un emprendimiento en cocina y ellos realizan las pizzas, que es lo que nosotros vamos a degustar el día viernes. Además de hacer las pizzas, que está todo muy organizado, ellos sirven, hacen de mozo, porque esa es la idea. Y bueno, cuando Normita vino con el proyecto, la verdad que nosotros enseguida nos pusimos muy contentos de que pensara hacer una cena distinta. Yo quiero que sea ella quien cuenta un poco cómo llegan los perejiles a salto, sin antes decirles que lo vamos a hacer en el Club Sport, a quien tengo que agradecerle a su presidente, porque cuando lo llamé por el espacio enseguida nos dijo que sí, porque queremos que vaya todo salto, además de nuestros clientes mensuales, que se sumen mucha gente, porque va a ser una noche re linda. Después contará Claudia, totalmente diferente. Pero que Normita cuente. Bueno, no nos va a contar. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada te quería decir, ¿cómo llegó? No los busqué en realidad. Que yo digo doble mérito, porque ellos se ofrecieron. Me preguntaron, ¿podemos nosotros hacer una cena de pizza party a beneficio del hogar? Yo me quedé con la boca abierta, porque la verdad no sabía que iba a salir. Y digo, sí, ¿por qué no? Si ustedes quieren, sí. Y vine y lo consulté acá, pero fue una cosa por amistad, digamos. Y la verdad es que me sorprendió, porque es un emprendimiento, digamos, laboral de ellos. Es una cosa con lo que viven todos los días. Y son reconocidos porque lo han llamado de todos lados, viajan por todos lados. La verdad que yo tengo una emoción, pero totalmente... Cuando Coralia y las chicas se planteó acá en la comisión, me dijeron que sí, lo llamé y ellos saltaban en una pata. Porque imagínate que para ellos, venir a hacer a beneficio para un hogar, para niños... No sé, yo no me imagino lo que deben sentir, pero para mí tiene un mérito que es impagable. ¡Gracias! ¡Gracias!